Inicio de competencia. 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 Somos el equipo 2, con orgullo infinito, no vamos a hacer esto. Desde el principio, desde el tiempo, el equipo no se va a fingir. Somos la llama que brilla en el cielo, nuestra unidad es un lazo de tiempo. No hay límites para lo que podemos lograr. Es el orgullo infinito, this is infinite. No hay límites para lo que podemos lograr. No hay límites para lo que podemos lograr. ¡Vamos!